Kate Middleton, que ella disfruta mucho de llevar este accesorio, en este caso, en esta foto que están viendo acá, llevó este pañuelo de corazón rojo de la firma Beula London, que combinó con un abrigo hoops. Ya Kate lo había llevado en una oportunidad, pero en color azul, en el año 2015. Otro de los looks que la duquesa de Cambridge nos ha regalado con este accesorio tan fabuloso es el que llevó para visitar una mezquita en Pakistán y se cubrió la cabeza con un velo a juego con todo el conjunto. Ella iba descalza y con velo, así que definitivamente uno de los looks más memorables de la duquesa de Cambridge. Y en ese mismo viaje, para su encuentro con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, Kate también le dio un giro a su look. Aquí vemos cómo los pañuelos sirven para darle un giro a nuestros looks. Y agregó una dupata, una dupata sobre un hombro, que es una especie de bufanda pakistaní. Y hay una reina que todos conocemos, que es amante de los accesorios, que sabe llevar los accesorios mejor que nadie. Así que ya tú sabes de quién te habla, Lucía, y seguro la gente que no está bien. Sí. Más en Irlanda. Realmente aquí la vemos en su reciente visita a Irlanda con un look clásico de gabardina o de trench coat en beige, que combinó con el amarillo de su clutch y la parte baja del vestido, vean, que también es amarillo. Y por supuesto lo combinó con el accesorio, el pañuelo. Aquí vemos cómo ella es experta en combinar colores. Por ejemplo, hay varios tonos de púrpura en este look que combinó con el rojo del sombrero. La reina Leticia de España, que ella lo lleva como en esta foto que estamos viendo. Pero me llama la atención cómo también pueden, las pashminas pueden elevar un look o también pueden darle un look más deportivo. La reina Silvia de Suecia, cuando celebró el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, la Casa Real compartió unas fotos inéditas de ellos en el palacio. Y ahí la veíamos cómo lucía este pañuelo muy elegante, que es el tipo de pañuelo perfecto, como lo estábamos hablando, para elevar un look un poco más informal. La reina Isabel II, que la hemos visto desde los años 50, cómo ella de manera magistral sabe llevar este accesorio. Si queremos inspirarnos en cómo llevar un pañuelo, veamos a la reina Isabel en miles de ocasiones, cómo ella sabe llevar el pañuelo. Le gusta mucho la marca Hermes, como lo estaba contando. Valenciaga también está entre sus marcas favoritas de pañuelo. Y también ella ha sido una de las mujeres que nos inspira a también arriesgarnos y llevarlos sobre la cabeza, porque le gusta mucho usar este accesorio como muchos otros que también ella disfruta. Quédate con Hola TV.